la atención. Último momento. Último momento. Y mucha atención a este informe de último momento porque la presidenta Xiomara Castro ratifica en sus cargos las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras y lo da a conocer a través de su cuenta de Twitter. Mucha atención a este informe de último momento contra almirante José Fortín Aguilar jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y el general José Ramón Macoto subjefe del Estado Mayor Conjunto este día los he ratificado en sus cargos ha puesto en su cuenta de Twitter la presidenta Xiomara Castro. Mucha atención a este informe de último momento ratificados en sus cargos José Fortín al frente del Estado Mayor Conjunto a esta hora. Mucha atención. Último momento.